Después de haberlo escuchado el Intendente, yo había hecho un trabajo, había hecho una nota diciendo lo que se había gastado, lo que se había invertido en ese tema, que me parecía muy poco. Cuando lo escucho el Intendente, que habla muy concretamente como la mega obra, como que se ha invertido un montón, decidí agarrar todos los balances y llevarlo a un contador para que me lo analizara. Bueno, acá esto es lo que hoy tengo, lo hice analizar por un contador, está certificado por el Colegio de Ciencia Económica, y eso arroja datos a todo lo que se gastó en infraestructura, ensañamiento, o sea, basural y laguna sanitaria. Esto viene de hace rato que uno venía diciendo que esa laguna había que limpiarla, decían que había que ser nueva. Bueno, después de 7 años descubren o algún iluminado le dijo que había que limpiarla, desbarrarla y van a hacer lo que tendrían que haber hecho hace 7 años. Hicieron una laguna de cloración o un pasaje de cloración que si uno va a ver, nadie la tiene porque en realidad me parece que poco uso, yo todavía, te digo más después que vuelva de vacaciones, creo que voy a ir a analizar el agua antes del cloro y después del cloro para ver cuál es el cambio que hay para hablar con cuestiones científicas, no decir por decir, no, eso sirve, eso no sirve. Entonces lo voy a hacer. Lo que me llama la atención es decir que el pilar fundamental de la municipalidad es el saneamiento. Y dentro de lo que estuve viendo fue en esta gestión de que empezó a esta municipalidad le ingresaron 8.200.000, acá para que se vean todos los ceritos que tiene, todos los numeritos que tiene, 8.271.000 millones de pesos. 8.271.000 de pesos. Claro, 8.000, perdón, 8.000, son tantos números que nunca los vi. Nunca los vi, realmente para mí es extremado. Esto era lo que ellos habían presupuestado en estos 7 años, 64 millones, o sea que ya la importancia es poca, es poca la importancia, porque si uno lo ve de 8 mil millones a 64 millones, es poquito. Y usted dirá, ¿y cuánto invirtieron en 7 años? Invertieron 17 millones de pesos, en la pelota de fútbol se gastó 30 millones, no estoy quejándome de la pelota, pero para poner un marco en prensa y propaganda, esto lo triplican. Entonces, ¿qué me vienen a decir? ¿Qué vienen a decir de que el pilar fundamental, si este es el pilar fundamental, estamos al horno?